No, más bien hago montaña, pero también para una carrera que hay aquí hay que venir, entonces apoyar al pueblo, ¿no? La carretera cambia mucho, ¿eh? Cambia mucho, sí, sí. Y yo que soy un poco pesadete por ahí arriba, por Cotefablo y por de Fiscal para arriba, voy flojeando, pero bueno, para abajo por lo menos con el peso corro un poquito más. ¿Has hecho la quebranza? No, no, la de la trepa. ¿Y hay otros años? No, no, porque he venido a la trepa. Este año pasaba a vivir aquí al Pirineo, entonces para el año yo creo que sí que... ¿Para el año que viene? La cuache. Pero este año decidí probar primero aquí en la pequeña, después ya para el año ya... ¿Sabes la primera trepa? Sí, mi primera trepa. Sí, sí. ¿Tú te dedicas a la montaña por...? ¿Te gusta más la montaña? Sí, me gusta más la montaña, al final la naturaleza me atrae un poquito más y me escapo un poco del peligro de los coches. ¿Algo importante ya en la montaña? ¿Qué va? ¿XTO? Bueno, sí, algo importante sí que he conseguido, pasarlo bien siempre. Eso siempre. Sí, sí, sí. Es lo importante al final. ¿Qué te ha conocido la forma? Muy bonita, muy bonita. Y la verdad que el recorrido está precioso, el monte está precioso, se ve todo verde, un día espectacular, así que... ¡Súper bien! Pues Martín, lo mejor deseo es para ti. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a ti! ¡Venga! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a ti! Gracias.